¡Vamos! ¡Aquí viene este disparo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Hugo! Hugo toma el balón adelante de la media cancha. Ya observó al buitre por el lado derecho. Utragueño la tiene. Ya no tiene ángulo de disparo. Mete centro. Remate de Hugo. ¡Gol de Hugo! Hugo se perfila bien. ¡Tiro! ¡Golazo de Hugo Sánchez! ¡Vaya manera de pegarle a la pelota! ¡A la Madrid! ¡A triunfar en buena liga! ¡Defendiendo! Gordillo en el centro. Hugo prepara a la Uguina. ¡Aquí el remate! ¡Gol de Hugo! ¡Espectacular Uguina que ya identifica a Hugo Sánchez! ¡Nadie lo hace tan perfecto como Hugo! Balón para Llorente. A ver si lo alcanza. ¡Sí lo alcanzó! ¡Al área! ¡Disparo! ¡Gol! ¡A la Uguina! ¡Hugo Sánchez Márquez! ¡Golazo de Hugo! Gordillo tiene el balón por la izquierda. Mete servicio. Hugo ya le buscó la espalda a los defensas y mete este remate para hacer el gol. ¡Gol de Hugo Sánchez! Martín Vázquez toma la pelota por la izquierda. Hugo se desmarca. Viene el centro. Hugo se levanta. ¡Golazo de Hugo! ¡Golazo de Hugo! ¡El gol más bonito del mundo! ¡El gol que difícilmente se podrá repetir! ¡Vaya jugada! Martín Vázquez mete el centro. Observe la altura que toma Hugo. Observe la elasticidad en la evolución. La precisión en el remate. ¡A la Madrid! ¡A triunfar en Buenalíza! ¡Defendiendo tu color a la Madrid! ¡Gordillo mete la pelota! ¡Hugo aparece! ¡Uguina de Hugo! ¡Gol de Hugo Sánchez! ¡Haciendo lo que nadie esperaba! ¡Golazo de Hugo! La pelota la tiene Michel. Ya levantó la mirada. El centro. Segundo poste. Llega Hugo. ¡Gol! Cuidó el fuera de lugar. Y de forma en extremis llega. Tiro libre directo. Puede ser un servicio. Hugo Sánchez con la izquierda. ¡Golazo! ¡Gol de Hugo Sánchez! Servicio al hueco. Aparece Buitre. Butragueño va a centrar. Aquí aparece Hugo. ¡Gol de Hugo Sánchez! ¿De dónde apareció Hugo Sánchez? Último minuto del partido. Hugo se perfila. ¡Disparo! ¡Golazo de Hugo! ¡Ya entró la pelota! ¡Venciendo la portería de Dazaer! Un ciclo repleto de triunfos y grandeza. Un ciclo que llenó de alegría a la fanaticada Merengue y a sus aficionados compatriotas. ¡Golazo de Hugo Sánchez! Un ciclo repleto de triunfos y grandeza. ¡Golazo de Hugo Sánchez! ¡Golazo de Hugo Sánchez! Gracias.